En lo que resta de 2015, la Administración Municipal invertirá más de 28.000 millones de pesos para reparar 9.730 huecos, de ellos 2.195 ya fueron intervenidos. Durante el cuatrienio, según la Secretaría de Infraestructura, se han atendido 35.000 huecos. Al 8 de mayo se amplió la fecha límite para las inscripciones del concurso Oportunidades para la Vida. El concurso otorga incentivos hasta por 60 millones de pesos a las empresas que sean avaladas por los jurados y tiene como fin mejorar el modelo de negocio. La inscripción se puede hacer en el portal de la Alcaldía de Medellín. Entre 2009 y 2014, la utilización de servicios TIC en Colombia ha crecido 44%. La cifra la reveló el DANE. Las actividades del sector TIC se encuentran en el segundo lugar del ranking que mayor valor agregado le genera a la economía del país. El Colegio Mayor de Antioquia comenzó a implementar lámparas autónomas tipo LED que se alimentan con paneles solares. Esa tecnología le permite ahorrar a la institución hasta un 80% en el consumo de energía.